Ok, esto se está grabando. Muchas, muchas gracias entonces por venir y me toca ahora a mí presentar la clase. Perfecto, muchas gracias. Después de todos estos malabares que hicimos, tenemos ahora la clase del día de hoy. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por haberse conectado. Esta es la clase número 4. Mi nombre es René Larenas y les presento al profesor Cristian Caro. Aquí sí, se acaba de ingresar un estudiante de profe Cristian, ahí lo podemos ir admitiendo, el Gabriel. Sí, bienvenido Gabriel. Muchas gracias Gabriel por conectarte. Gracias por venir. Hola. Hola, hola, hola. Vamos a iniciar inmediatamente, por lo tanto lo que me toca hacer a mí ahora es presentar la clase, presentar el nivel en el que estamos trabajando y dejar después el pase al profesor Cristian para que él continúe con la clase. Eso es básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Por lo tanto, esta es nuestra clase número 4. Chuta, hay un problema ahí con un micrófono. Si es que tienen problemas con un micrófono, muchas gracias. Ahí para que se puedan silenciar. Esto está siendo grabado para que las personas que están aquí presentes lo sepan. ¿Qué otra cosa más? Mi nombre es René Larenas, el profesor Cristian Caro y iniciamos con la clase 4. También ustedes se podrían preguntar, si es que vienen la primera vez acá, ¿dónde están las demás clases? Hay tres clases más y el profe Cristian nos puede comentar. Profe, ¿dónde están las otras clases? Si nos puede comentar un ratito muy cortito. Sí. Bueno, si ustedes pueden entrar a la página, digamos, de bilessons.org, que les voy a compartir el link ahora, ¿cierto? De inmediato en el chat. Hay ciertos links hacia las redes sociales, ¿cierto? Está en YouTube como B Lessons English. Estamos también en LinkedIn, ¿cierto? En LinkedIn, ¿qué le llaman? Pero es LinkedIn, ¿cierto? También estamos como B Lessons. Estamos también en Twitter. Estamos también en... Uy, escribí mal la página, perdón. Entonces, nos pueden encontrar en Instagram. También estamos como B Lessons, ¿ya? Así que estamos compartiendo links y estamos subiendo las clases. Obviamente, prueba de autorización de ustedes, porque no podemos grabar una clase y que aparezcan los rostros de ustedes, ¿cierto? En las redes sociales sin que ustedes nos autoricen, ¿ya? De hecho, si ustedes no están de acuerdo con que aparezcan sus rostros, no hay problema, ¿cierto? Pueden apagar las cámaras, ¿cierto? Si ustedes gustan. O lo editamos el video y para que no se vean los rostros. Cuadrito Borroso. Exactamente, Cuadrito Borroso. Correcto, Darío. Esa es la idea, ¿ya? Pero la idea también que nosotros tenemos de compartir esto y que sea público es justamente lo que hablábamos recién de democratizar el conocimiento, de democratizar el aprendizaje del inglés como lengua extranjera y también mostrar la realidad de una clase virtual online con seres humanos reales, ¿cierto? Y a su vez, como les digo, poder servir a la comunidad. Esa es nuestra idea, ¿ya? Eso, profe René. Muchas gracias, profe. Adelante. Estamos entonces. Muchas gracias a todas por venir y a todos por conectarse. Nada muy nuevo que ya ustedes no conozcan, pero para la gente que se está recién incorporando vamos a hacerlo de manera muy cortita. Hablamos de en qué nivel estamos nosotros trabajando estas clases, estas clases gratuitas, este módulo elemental, en otras palabras, ¿no es cierto? Hablamos del Common European Framework of Reference, ¿de acuerdo? Este marco común europeo de referencia que hace caso y que hace, por decirlo así, hace caso al nivel A1, ¿no es cierto? Que es el primerísimo, primer nivel del marco común europeo de referencia. Y nada, pues estamos trabajando, perfecto, estamos trabajando nuestro nivel A1, que es el nivel que estamos ahora, en este preciso instante. Y, por supuesto, el marco común europeo de referencia nos dice que somos usuarios básicos, ya lo sabemos, nada muy nuevo, esto ya lo conocemos. Y esto lo hemos hablado de manera más, con mayor profundidad, quiero decir, en clases previas. Así que si es que pueden revisar las clases anteriores en blessons.org, no hay ningún problema. Por lo tanto, este indicador, estos indicadores de logro, por decirlo así, o de performance, ¿no es cierto? Hay una descripción general donde nosotros tenemos acá el nivel A1, que es el nivel de entrada. Nos podemos comunicar en inglés básico con la ayuda de una persona que nos esté escuchando. Y acá un poquito se extiende la descripción del nivel A1, el nivel, insisto, que estamos ahora trabajando. Y es simplemente en resumen, ¿de acuerdo? En una síntesis que podemos hacer. Ustedes básicamente van a poder o ya pueden comunicarse con otra persona, siempre y cuando esta persona esté dispuesta a ayudarles a, por supuesto, a modular un poco más lenta su discurso o su conversación, ¿de acuerdo? Y que ustedes también puedan interactuar con estas personas de manera más pausada, básicamente. Y también que sean capaces de entender expresiones familiares de todos los días, de manera cotidiana. Básicamente eso. Eso es lo que se puede hacer. Vamos entonces a la clase del día de hoy. Me toca a mí presentarla y al profesor Cristian desarrollarla. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Muy fácil. Hablamos de objetivos formales en la columna izquierda y hablamos de objetivos de performance o performatico, si también se quiere decir así, en la columna derecha. En la columna izquierda vamos a hacer una revisión de la clase previa o previous lesson review, ¿no es cierto? Y básicamente esto se puede desglosar en el objetivo performático de students review the previous lesson. Estudiantes, revisamos con los estudiantes, ¿no es cierto? Con las y los estudiantes la clase previa, la clase del sábado pasado. Nos metemos de lleno en la unidad 2. Continuamos con la unidad 2. Esta es una continuación de la unidad 2 de la clase pasada. En su punto gramatical, por ejemplo, revisando el presente simple y en la parte performática vamos a exponer a los estudiantes y a las estudiantes al caso posesivo y al presente simple. O, en palabras ingleses, students are exposed to the possessive case and the simple present. María José parece que tiene una pregunta. María José. Sí, María José. María Jesús, perdón. Y ustedes mencionaron que estaban trabajando con unos libros. Fue nada que ver. Sí. Sí, correcto. Profe Cristian. ¿Podrían mandar esos libros? ¿Me podrían dejar esos libros? Sí, por supuesto. Gracias. Eso era. Sí, María Jesús. Mira, te cuento cómo tener acceso. Digamos, podemos hacerlo de varias formas. Podemos enviarle la invitación, digamos, al correo para integrarlas, digamos, al nivel elementary de Google Classroom. Y, profe, ¿me da un segundito para explicar esa parte del Google Classroom? No hay ningún problema, profe. Y ahí volvemos a la diapositiva, o a la PPT. Voy a compartir pantalla, digamos, para poder mostrarles el tema de Google Classroom. Ya, así les queda más claro de inmediato. Hay material gratuito ahí, ¿cierto? Nosotros, digamos, en esta serie. No sé si están viendo, chicos, chicas. Yo por lo menos lo veo bien. No sé si las personas lo vean. ¿Pueden verlo ustedes, chicos, chicas? Tienen que descargar primero la, digamos, la Google Classroom. Puede ser al celular o puede ser, digamos, la versión web. Entonces, nosotros compartimos con ustedes ciertos códigos, ¿ya? Y tenemos códigos para todos los niveles. Nivel starter, nivel elementary. Cuando ustedes, digamos, ya entran con el código a esta clase, en este caso, digamos, es una sala virtual de Starter English. Y vamos, por ejemplo, a la primera sección. Aquí ustedes pueden ver, yo ya subí ya los videos anteriores. Vi Lessons Class 1, ¿cierto? Y está la presentación que hicimos. Y creo que en este de acá, está aquí está. Este es un descargable. Speak Out Starter 2, ¿cierto? Aquí está todo el material de lo que es el nivel starter del libro, de la serie de Speak Out. Está el PDF, están, digamos, los audios. Está todo ese material, digamos, descargable, ¿ya? Entonces, se puede entrar por la página de vilessons.org. O nosotros directamente les compartimos el código. Y el código, cuando se metan a Google Classroom, es el siguiente. Se los voy a mostrar ahora mismo. Para el que quiera descargar y hacer ejercicio online, tareas y todo eso, ¿ya? Veamos, 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 veamos. ¿Dónde está el código Classwork? Estaba arribita cuando entró. ¿Cierto? Ahí está, ya está. Tiene toda la razón, estimada. O sea, ya, este es el código, ya, lo voy a hacer aquí, copiar y lo voy a pegar ahí en el tab para que ustedes, cuando se metan a Google Classroom, ahí, digamos, metan el código, puedan descargar y hacer ejercicio. Ya, lo voy a hacer right now. Disculpe, profe, Rene, que... Ningún problema. ... haya hecho esto entre medio. No, no, está súper bien. Está súper bien, profe. Ya, creo que ya le puse a copiar, sí, ya, perfecto. Y ahora me voy a salir de acá para darle el pase al profe Rene. Listo. Entonces, continuamos con la presentación del curso. Muchas gracias, profe, por la aclaración. Muchas, muchas gracias. No problem. Bueno, volvemos entonces a esto y, por supuesto, estábamos viendo los objetivos de la clase. Íbamos en los objetivos formales, el punto gramatical, simple present, y que ustedes iban a ser expuestas y expuestos al caso posesivo y al presente simple. Eso ya lo teníamos más o menos claro. Y ahora vamos con la última parte de este PPT. Vamos a revisar la parte de vocabulario, ¿no es cierto? Y nos vamos a concentrar netamente en sentimientos y o emociones. Feelings and emotions. ¿De acuerdo? Esa es la parte del vocabulario que nos vamos a concentrar. Y nuestros objetivos de performance, ¿no es cierto? Nos vamos a concentrar también en que ustedes pregunten y respondan o hagan preguntas y respondan las mismas sobre miembros de la familia, estados emocionales y hagan sugerencias. ¿De acuerdo? Y esto en inglés sería Students ask and answer questions about family members, emotional states, and make suggestions. Eso es básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Si tienen preguntas, pueden ir preguntando, no hay ningún problema. Pueden ir dejándonos mensajes en el chat, también no hay ningún problema. Cualquier cosita nos pueden incluso hasta interrumpir, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Así que siéntanse con toda la confianza de intervenir. Así que eso. Por lo tanto, el profesor Cristian ahora les va a hacer un review, una revisión, un repaso de la última clase. ¿De acuerdo? Para entrar después de lleno en la clase del día de hoy. Entonces ahora le doy el pase al profe Cristian. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que el profesor Cristian lo pueda hacer ahora. Muchas, muchas gracias. Ahora yo me quedo de apoyo del profe Cristian. Así que todo bien. Voy a estar atento al chat. Profe Cristian, cuando usted quiera. Thank you, my friend. Bueno, we're going to start the review, and I'm going to share with you my screen right now. And can you confirm if you can see, if you can spot my screen? Yes. Okay, great. Thank you very much. So, in previous lessons, we were studying about family, right? Family tree. I'm going to go to the slide right now. Here we go. Okay, family tree. And we were studying and we were discussing about the Simpsons family tree. And we were, of course, reviewing about the members of the family. And, for example, we said that Homer was Bart's father, for example. Homero, cierto, era el papá de Bart, that Selma was Marge's sister, and that, for example, Homer was, in this case, Abraham's son. Entonces, estamos mezclando los distintos miembros de la familia. Digamos, y los tomábamos desde el family tree, y empezamos, digamos, a armar frases. Y también estuvimos, empezamos a estudiar lo que era el Possessive Case, ¿cierto? Que es el uso posesivo del apóstrofe S, ¿ok? Y, ¿qué más estuvimos viendo? Vimos mucho, mucho vocabulario, quedó todo grabado, ¿cierto? En la clase anterior, ¿ya? Y eso, como les digo, lo subí a redes sociales, y a Google Carson también ya está ahí. ¿Qué más estuvimos viendo? Sorry, I have a question. Go ahead. My question is about the vocabulary. Vocabulary. Tía, it's called aunt, ¿no? There you go. Correcto. That's correct. A veces le dicen como auntie. También. Eso, no. Pero, ¿qué diferencia hay entre aunt y auntie? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Una vez me dijeron que era como por cariño, así como que auntie era más como, más cariñoso. Puede ser, puede ser, es correcto. Hay varias razones, ¿cierto? Auntie es más informal. Cuando hay más confianza. Yo en vez de decirle auntie, le digo auntie o auntie, dependiendo, ¿cierto? De la pronunciación sea británica o norteamericana. Pero normalmente es auntie, es como la tía, la tía querida, ¿cierto? Y yo puedo, obviamente, digamos, utilizar esa forma para crear esa confianza en el lenguaje, ¿cierto? Auntie, no siempre, no se puede hacer todo el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, una vez yo escuché esto en Estados Unidos, ¿cierto? De wife, decían wifey. ¿All right? Pero eso pertenece a ciertas comunidades. Digamos, en este caso eran afrodescendientes afroamericanos, ¿cierto? Que decían a su esposa, decían wifey. Es la esposita, pero es una forma de hablar de ellos. Es una jerga, un jargon que pertenece a esa comunidad específica, ¿te fijas? Es como, por ejemplo, cuando uno dice niga, tú no puedes llegar y decir niga a una persona afrodescendiente porque te puede llegar un lomazo. Una falta de respeto. Exactamente. Ya, porque tú no eres parte de su comunidad en ese momento. O sea, no hay una confianza. ¿Fijas? Entonces, esto es un tema, digamos, social, digamos, que por lo menos se da en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, el idioma es muy, digamos, flexible en ese sentido. Es complejo porque obedece a lo que es pragmático, a cosas pragmáticas, ¿ya? Entonces, tú tienes que, en ese sentido, hacer la diferencia entre el inglés, por ejemplo, británico, que es el que se enseña como un incorriente, ¿cierto? En la academia y todo. Y es muy diferente al Cockney, por ejemplo. El Cockney es un inglés británico de la calle, de la jerga. Profe Reino, ¿usted también me podría llevar en esa parte, digamos, cuál es la diferencia entre el jargon que se usa en la calle y, digamos, lo coloquial versus lo que se enseña en los libros? Sí. Buen tema, abrió Catalina, y buen tema. Está bueno. A mí me gusta. Sí. Básicamente, la jerga, como nosotros la entendemos en español, tanto chileno como latinoamericano, entendemos jerga no como un idioma especializado. Entendemos jerga como un lenguaje carcelario, un lenguaje becoa. Entonces, se habla en jerga. Si nosotros podemos extender esta situación, jargon o jerga también se extiende a un lenguaje especializado incluso de lingüistas, de médicos, de abogados, abogadas, ingenieros, ingenieras. Es una especie de lenguaje especializado o tecnolecto. Tecnolecto. El tecnolecto es una terminología para designar conceptos muy especializados en ciertas áreas del conocimiento. Por lo tanto, la jerga, en estricto rigor, es un lenguaje especializado. El cogni, que también lo menciona el profe Cristian, no es necesariamente una jerga. Es más bien una especie de lenguaje coloquial. Es una especie de lenguaje coloquial que el profe aquí lo dijo súper bien, ¿no es cierto? Este cogni británico, ¿no es cierto? Ahí le achuntó medio a medio el profe Cristian. Es básicamente nuestro coa, el cogni, ¿de acuerdo? Incluso, profe Cristian, si usted me puede ayudar acá con el chat, ¿se acuerda de la Rhythm Slang? Está muteado, profe, si quiso decir algo. Si quería decir algo, está muteado. El Rhythm Slang. Exacto. Entonces, el famoso Rhythm Slang también se da en Chile, ¿no es cierto? Eso lo dejamos acá. Y lo que nosotros denominamos jerga, allá se le dice slang, que es el lenguaje de la calle. El slang. El slang. El jargon, en este caso, es un lenguaje más especializado, pero si nosotros trasladamos, hacemos un préstamo lingüístico que se dice, y sacamos la palabra jerga, la adaptamos al contexto del español chileno, y esa jerga significa también lenguaje de la calle. Por lo tanto, hay dos formas de decir lenguaje de la calle en español chileno. Bueno, el lenguaje, perdón, jerga, y esta lengua coa, o más conocido como slang. Eso por un lado. Ahora, el Rhythm Slang, este lenguaje de la calle, por decirlo así, rítmico, es lo que nosotros en español más o menos diríamos igual pascualpo. Igual pascual, por ejemplo, ¿no es cierto? Y allá, efectivamente, vamos a rimar, ¿no es cierto? Entonces, es un lenguaje que rima. Por lo tanto, para no hacer esto tan latero, tenemos tres conceptos nuevos. Slang, tenemos Cockney, y tenemos Jargon. Slang es el lenguaje de la calle, Cockney es el lenguaje de la calle especializado para el inglés británico, y Jargon es un lenguaje especializado. Eso es, profe. Disculpe esta intervención un poquito larga. No, thank you very much, my friend. Para los que no conocen tanto a René, bueno, aparte de ser profe inglés, él es lingüista. ¿Ya? Entonces tiene una doble especialidad, una doble titulación en ese sentido, ¿ya? Así que por eso es que yo le pido asistencia, porque yo no soy lingüista, pero él sí lo es. Good, thank you very much, René. Ok. So we were dealing with vocabulary about family, and I'd like to show you, sí, dígame. Pero él para el profe René, que, o sea, usted estudió como algo diferente a la pedagogía en inglés, o estudió pedagogía y después hizo como una especialización en... Ah, perfecto, era para mí. Vamos a preguntar. Uf, esto es como sacar el currículum. A ver, lo que yo hice en específico fue estudiar pedagogía en inglés, donde estudió el profe Christian. Los dos salimos de la UMSE, más conocido como el pedagógico. Uno ahí saca doble cartón, uno saca la licenciatura en educación convención en inglés, y aparte saca un título profesional que se llama profesor de inglés, o profesora de inglés en el caso contrario, se supone. Bueno, ahí hay otra cosa ahí bien importante, que cobra más por colocar profesora. Ojo, ahí hay una cosa bien importante que no hay que dejar pasar. Otra cosa, después yo volví a la universidad y estudié otra licenciatura. Estudié licenciatura en lengua y literatura inglesa, que es lo que el día de hoy es licenciatura en lingüística y literatura inglesa en la Chile. Y eso me demoré cuatro años más. Entonces, en estricto rigor, tengo dos licenciaturas. La licenciatura en educación convención en inglés, y la licenciatura en lingüística y literatura inglesa. Eso es más o menos lo que yo he hecho María Jesús. Ah, bueno. Gracias. De nada. Me pensé que René iba a decir, cuando yo nací en Gran Bretaña... Poco menos, güey. Claro. No, eso. Y un poco más por el título de profesora. ¿Qué de profesora? Perdón, no le escuché lo último. Porque usted dijo que cobraban más por poner profesora en el título que profesora. Y licenciada, efectivamente. Sí, son cosas, son resabios... Yo no sé si decir... O sea, sí, son machistas, resabios machistas, pero no sé si está en mí decirlo. Son resabios bien complicados. Que nos deberían cobrar por colocar licenciada, porque básicamente todos los papeles están hechos con el licenciado. Entonces sale más a cuenta decirte licenciado que mandar a hacer otro papel. Y como son universidades públicas, uno tiene que mandarlo a Contraloría, para que le peguen todos los timbres y todo eso. Un tema burocrático patriarcal. Claro, se podría decir así, la verdad. Es que no quiero sonar un poco a eso, pero bueno. Por eso María Jesús pasa, básicamente. Cobra más por colocar licenciada, profesora, que eso... Sí, eso. Son cosas que son súper brígidas y pasan muy piolas. Pasan muy piolas. Eso. Disculpen que saque este tema en este contexto, pero yo creo que es necesario. No, no se está viendo el problema. Lo siento. María Jesús, espero haberle respondido y que no haber enredado más. No, está bien. Porque yo soy bueno para enredar a la gente. Sí, no, no se preocupe. Sí, se entendió. Básicamente estuve de año en la universidad seguido. Sí, de una. Porque yo salí del PEDA y me metí al tiro a la Chile al otro año. No descansé en 10 años. Y eso no se lo recomiendo a nadie. No lo hagan. ¿Y cómo lo hizo así? O sea, no tuvo que rendir como de nuevo la... No sé, si en septiembre la segunda. Sí, lo que pasa es que yo tenía dos cosas a mi favor. Yo saqué un puntaje más o menos bueno, así como que soy bacán yo, pero no es tan así. Entonces ese puntaje me lo consideraron. Yo di la prueba del APC del año 2004. Y ese puntaje me lo consideraron y después postulé con... También postulé con el ingreso especial de la Universidad de Chile. Les paso el dato. Eso es básicamente decir de que tengo que hacer una carta con declaración de intenciones de por qué quiero postular a la licenciatura y también tengo que tener una licenciatura previa. Si yo ya soy licenciado antes, yo puedo postular sin ingreso PSU a la Universidad de Chile. La Universidad de Chile tiene eso y se llama ingreso especial por licenciatura. El único problema, estimada María Jesús, es que usted tiene que pagar toda la carrera. No va a recibir ningún beneficio. Claro. El único problema. Entonces lo que a mí me obligó era estar en clases de ocho y media a siete y después irme a trabajar a la IEP de... Y ahí el profe Cristian me puede apoyar de ocho a once de la noche. Y lo hacía de luna a viernes. Ese fue el pequeño sacrificio que tuve que hacer durante cuatro años. Pero son cosas. Sí. Confirmo. Sí. Si me pagan más por eso, no. Me pagan igual que mis colegas. Si es que me van a decir, profe, porque usted tiene dos carreras, por lo tanto le vamos a pagar más, no. De hecho usted está sobre... Catalina aparece, perdón, profe. ¿Perdón? Catalina creo que tenía... Catalina estaba levantando la mano. Catalina, disculpe. Sí, es que me voy en la bolada siempre. ¿No? No, son aplausos. Ah, ya, ya. Aplausos, chuta, gracias. Gracias por el profesor. Ahí está bien. Lo bueno fue que no tengo deudas con esa universidad. Así que está todo bien. Está todo bien y... Y si quieren estudiar otra carrera, adelante. Es súper sacrificado. No hay nada que hacer... Mientras la educación no sea gratuita, estos sacrificios son lamentablemente personales. Nadie me ayudó. Estoy llorando la carta. Pero se puede. Es bonito. Es bonito la... Es bonita la... Sí, estoy así. Sí, es bonita la... Gracias, papá. Especializar, ojalá. Ojalá. Es bonito especializarse. Es bonito estudiar otra cosa dentro de la misma área. Porque mucha gente me dice, estoy estudiando lo mismo. Y no, no, no. Estoy estudiando lo mismo. Estoy estudiando otra cosa, que es lingüística y literatura. Que son otras visiones del lenguaje. Son un estudio científico. De hecho, la lingüística puede ser definida... Profe Cristian, corteme si me estoy viendo la ola. La lingüística puede ser definida como el estudio sistemático y científico del lenguaje. Entonces, de la lingüística se saca mucho de la pedagogía. La pedagogía bebe mucho de la lingüística. La lingüística es la ciencia madre, incluso, de las pedagogías de alguna manera. O viceversa. Para los dos lados se alimentan. Eso, perdón. Yo cuando me estudié para entrar a la U, la Chile me dijo que podía estudiar lingüística. Y después hacer dos años de pedagogía y ya salía con ambos títulos. ¿No le convenía eso? Sí, pues. Sí, lo que pasa es que yo primero estudié pedagogía en el PEDA. Y después me dieron la posibilidad de cambiarme a la Chile al segundo año. Eso también puede hacerse. Transferencia de universidad a otra. Sí, son todas estas informaciones que nadie cacha, pero que están ahí. Tenía las notas, no había drama. Es como la convalidación de Ramos, ¿no? Eso debe ser. Claro, yo hubiera entrado a primer año. De hecho, las mallas curriculares de la Chile y del PEDA se parecen caletas. De hecho, yo con todo lo que recibí en el PEDA en la Chile no me costó nada. Nada, nada, nada. Lo único nuevo para mí eran los ramos de lingüística, pero básicamente era eso. Sí, pues. Así que preferí estudiar la pedagogía, que creo que es mucho más vinculante con la sociedad. Y después de eso, encerrarme en una universidad a especializarme, que es mejor. Porque es mejor entrar con esa cabeza, con esa visión de mundo, con esa cosmovisión a la universidad. Es como pasaste la pedagogía, perfecto. Ya sabí cuál es más o menos tu rol de educador, educadora, entre comillas. Más acompañador que educador, creo yo. Y después de eso, te metí a la universidad y te hace mucho más sentido lo que estoy aprendiendo. Mis compañeros eran como, me quiero, no sé, me quiero ir, no me gusta. Pero al final lo que uno hace, a mí me hizo mucho sentido. Yo estaba feliz en las clases, mis compañeros querían puro morirse. Yo estaba, pero, súper contento en las clases de literatura. Claro, pues. Entonces, a mí me hizo mucho más sentido. Yo tenía compañeros que habían salido de lingüística porque eso no entendían el porqué o les costaba demasiado porque igual en lingüística es un inglés mucho más pesado y mucho más complejo que el que te enseñan en pedagogía. Entonces, todos decían eso porque se preferían como salir y aciertarse en inglés y después subieron a lingüística. Claro, eso puede ser mejor. Pero en ese caso, es mucho mejor tomar la decisión de irse a un país de habla inglés a estudiar lingüística cuando uno estudia inglés, que es mucho mejor. Mucho, mucho mejor decisión. Sí, porque lo que a uno le enseñó, por lo menos lo que a mí me enseñó la Chile era, me enseñaron a investigar, me enseñaron a ser investigador en lingüística. No necesariamente profesor de. Y el programa que tiene la Chile de la pedagogía a partir de la licenciatura es un programa que dura un año y medio, que prácticamente son dos. Pero el problema de eso, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, esta es una formación mía, porque esto está quedando grabado, entonces tengo que ser responsable con lo que digo. Yo entiendo que tienen ramos de pedagogía, tienen ramos de metodología de la enseñanza, de la enseñanza y aprendizaje del inglés, pero no son tan vinculantes con la licenciatura, porque la gente estudia para ser especialista, no para ser profe, entonces es como que hay una especie de, no hay una transposición didáctica, se dice, no hay como una especie de transportar lo que yo aprendí en la licenciatura a enseñarlo. No se logra mucho, o por lo menos yo tengo entendido que eso no, y tengo entendido también de muchas personas que estudiaron la pedagogía que decían lo mismo, que no les satisfizo mucho el hecho de haber pasado por el programa de pedagogía de la Chile. Pero esos son al final rumores, porque yo no he pasado por ese programa. Quizás es bueno, pero no tengo cómo comprobarlo, no tengo la experiencia, solamente tengo lo que me han dicho, así que eso sería más o menos. Eso María Jesús, no sé si respondí, o me fui para otro lado. No, muchas gracias. Eso, profe Cristian, lo siento. Eso. Tiene el micrófono para vos. Está bien, gracias Gabriel. Gracias René. Ok, entonces vamos a volver a la clase, en este caso, We are in the class, but we're going back to the family tree in this case. All right. And, no, pero bien René, bien tranquilo, no hay problema, si tú sabes que este espacio es democrático, así que... Sí, pero está grabado, profe, entonces hay que hablar con responsabilidad. Sí, bueno, también. Ok, entonces, sí, sí. De ahí al final de la clase podemos hablar un poquito más de esas cosas. Family tree, entonces, estamos haciendo el repaso. And we got this short family tree, which is kind of different. And we got Henry, in this case, which is like the father in this case. And Henry had two, in this case, children, Susan and Andrew. And then Susan, in this case, I suppose, married James. And then they got two children, and Andrew and Sarah. In this case, they had, they begot Michael. So, what is the idea? Vamos a repasar entonces el vocabulario de los miembros de la familia y junto con el genitive case, ¿ya? Entonces, en exercise number one, esto voy a agrandarlo un poquito, en este caso. No sé si sea un poquito más grande. Ya, tenemos cierto, Oliver is Emma's. And in this case, ¿cierto? Profe, realmente, exactamente. ¿Tú estás admitiendo o no? Hay dos personas que quieren entrar. Ok. Ya, profe, yo lo admito. Sí, hay dos personas. Bueno, ¿sí se puede o no? Sí, de hecho, ya están. Ya, vale. Ya fueron admitidos. Great, excellent. Thank you, René. No hay problema. All right, so Oliver is Emma's. María José, tú, tú, María Jesús. Brother. Oliver, vamos a ponerlo mejor ahí. Oliver is Emma's. ¿Tú voy a dar la respuesta también con Gabriel, ¿cierto? Brother, tú dijiste. Brother. Correct. Oliver is Emma's brother. Excellent, ¿cierto? Y esto se interpreta. Oliver es el hermano de Emma. Y si ustedes se fijan acá, es muy importante entender que cuando yo pongo primero Emma, Emma, digamos, es la persona, digamos, principal, en este caso, el sujeto. No, no precisamente el sujeto, pero es el personaje al cual se adhiere brother. Ya, a veces se dice que, claro, que este es el owner, el dueño, y esto de acá es el objeto que pertenece, en este caso, a Emma, pero no podemos decir que aquí brother le pertenece a Emma, sino que tiene relación con Emma's brother, ¿cierto? Entonces, el hermano es el hermano de Emma y se lee de derecha a izquierda a izquierda a izquierda a izquierda a derecha, pero cuando llegamos a Emma's brother, se cambia la forma de leerlo y se lee el hermano de Emma. O sea, se lee al revés, ¿ya? Estas son las cosas que causan mucha confusión con respecto a lo que es el processive case, ¿ya? Porque como uno está, digamos, programado de leer de izquierda a derecha, uno tiende a decir, hay personas cuando están aprendiendo del processive case, tienden a decir, Oliver es Emma o es el hermano de Emma, y se enredan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están leyendo con la lógica de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, ¿esta parte se entiende, chicos, chicas? ¿Cómo funciona el processive case? Yes. Yes. I understand. You understand, Catalina. Good. Anybody doesn't understand. ¿Alguien que no entienda cómo funciona el processive case? No. Okay. No questions? Demone un momento, sí. Number two, they say, Andrew is Michael's. A ver. Aquí tenemos, ¿cierto? Aquí está Andrew, ¿cierto? Y aquí está Michael. Andrew is Michael's. Father. Cosi. Aquí está Andrew, ¿cierto? Y aquí está Michael. Ah. Son. Ajá. Andrew is Michael's father. Ay, Andrew. Yeah. ¿Cierto? Exactamente. No, pero tranquila nomás, Catalina. No hay problema. Más así. Es normal equivocarse cuando uno está, digamos, tratando con el genitive case. ¿Ya? O el possessive case. Entonces, aquí justamente lo que decía yo, ¿cierto? Andrew, que sería él, es el padre de Michael, ¿cierto? Pero como lo digo en inglés, ¿cierto? Michael's father. Entonces, se escribe en inglés al revés, pero se interpreta de derecha a izquierda en este caso. Después, tenemos Emma, ¿cierto? Que está por aquí. Y tenemos a Oliver, que está acá. Exactamente. Entonces, uno, por lógica, dice ya, Oliver y Emma son hermanos, ¿cierto? Entonces, una de dos. O decimos brother o decimos sister, ¿cierto? Pero solamente una es la opción correcta. Entonces, Emma es la hermana de Oliver, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. ¿Cómo sería entonces? Ah, sister. Sister. Exactamente. Emma is Oliver's sister. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Otro palabra, ¿qué es sibling? ¿Puede ser? Emma es Oliver's sibling también, por supuesto, ¿cierto? One sibling. Correcto. Es como genérico, ¿no? Genérico, exactamente, dilo dos géneros. Muy bien, Gabriel. Excelente. Bueno, ahí el profe René también estaba complementando en el chat ahí. ¿Qué significa sibling? Buena pregunta. Sibling es hermano o hermana al mismo tiempo. Tiene los dos géneros, ¿ya? En vez de decir brother, pues exactamente, muy bien. Entonces, exactamente. Ese hermano y hermana, se puede decir, digamos, es como lo que pasa con spouse. ¿Cierto? Ahí el profe René me puede ayudar en el chat cuando yo digo spouse, que es esposo y esposa. Significa las dos cosas, spouse, esposo, esposa. Sibling es lo mismo, hermano o hermana. Diga, parent, parent es lo mismo, padre o madre. Profe, denle nomás. No, simplemente complementar lo que hizo usted, que spouse es efectivamente esposo o esposa, o esta terminología, o este jargon, por decirlo así, legal, como cónyuge. Correcto. ¿Y mate? La palabra mate significa amigo, amiga, compadrito, compadrita. Es una forma muy coloquial de referirse a un amigo o amiga. Mate. Efectivamente. Friend. O friend. Claro, es como... Y en el caso del... No sé si, profe, usted me puede decir, si es demasiado terrible decir homie, que sería como en la jerga, o en la jerga de los... Uy, no, qué terrible. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Homie. My homie. My homies. ¿Alguien sabe lo que ha escuchado esa expresión? La cachanesa, chicas, chicas, estimadas, estimados. El homie. La he escuchado. Como alguien que lleva a la casa, de home. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo hogareño, pero desde el punto de vista que son mis amigos del barrio. My homie. Algo que tiene que ver un poquito más... Que los conozco de harto tiempo. No necesariamente el barrio, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con algo más que me provoca la sensación de hogar. Por eso tiene lo de homie. Y el homie está netamente, digamos, está dentro de la cultura afroamericana. No sé, ahí usted, Cristian, me puede ayudar. Correct. Correct. This is my homie. Sí, es my homies. Correcto. Normalmente, digamos, en la cultura afroamericana, se ve mucho en las canciones de hip-hop, por ejemplo. ¿Cierto? My homies got here. My homies did that. My homies shot. Qué sé yo, a cualquier persona. Entonces, es típica de la cultura, digamos, hip-hop. De la cultura del gang, ¿cierto? Y del crew y todos. ¿Ya? Correcto. Thank you, profesor Larenas. Gracias, profe Cristian. All right. Sigamos entonces. Estamos con... Number four dice, Sarah is Michaels. Entonces, en este caso, ubicamos aquí en el family tree, ubicamos a Sarah, ¿cierto? Mother. And Michael. There you go. Good job, María Jesús, ¿cierto? Catalina. Catalina. Catalina, ya. Okay, sorry, sorry. Tiene la voz, el timbre es similar. Eso me confundí. Sorry. Entonces, tenemos a Sarah, ¿cierto? Es Michael's, en este caso, mother. Very good. Y en la clase anterior, habíamos dicho que había alternativas para decir mother. ¿Cuáles son las alternativas para decir mother más coloquiales? Mom. 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 Very good. ¿Qué otra? Mommy. Mommy, too. Mom. Mommy. Exactly. Okay, that's right. That's right. Let's continue. Number five. Ma. That's true. Ma también. Ma es even simpler. Uh-huh. Very good. Number five. Henry. Where is Henry here? Right here, Henry. Is Emma's here. Uh-huh. Great. Grandpa. Grandfather. Okay, both are correct. Grandfather is a formal term. And grandpa is more coloquial. All right. Great. Um, there you go. James, number six. James is Emma's. Y quita James, ¿cierto? Y quita Emma. Excellent. Very good, Gabriel. James is Emma's father in this case. Right? Yo lo dije lentito, pero si dijéramos esto rapidito. Number six. ¿Cómo sonaría aquí este trabalenguas con las S? James is Emma's father. Good. Me salió ese en la father. Good. Pero ¿podrían juntar, por ejemplo, James con is? ¿Cómo sonaría si yo junto eso? James is Emma's father. James is Emma's father. Correct. But that's the normal speed, actually. Esa es la velocidad normal de speaking. James is Emma's father. James is Emma's father. James is Emma's father. James is Emma's father. ¿Ok? Entonces, James is Emma's father. All right. Very good. ¿Qué más tenemos? Number seven. Aquí tenemos Andrew and Emma, ¿cierto? Si vamos aquí al Family Three. Andrew. ¿Cierto? Aparece el Andrew y tenemos a Emma. Excellent. So, Andrew... ¿Profe, es tío o es tobillo? No me llegó claro. Ah, muy buena, muy buena aseveración, profe René. ¿Cierto? Andrew es Emma's... Habíamos dicho. Uncle. Right. Very good. Muy bien, profe René. Le paso la pelota para que trate esa problemática de ankle y unco. ¿Cuál es la diferencia? Yo le paso la pelota a usted, profe. Ya. Tío y talón, ¿no es cierto? Es súper simple, ¿no es cierto? ¿Cómo diría tío y talón? A ver, chicas, cuéntenme. Gabriel, María Jesús, Catalina, Valesca... ¿Cómo lo dirían? Tío y talón. ¿Tienen diferencia? Se la adelanto. Y corporación educacional también. Y corporación educacional también. María Jesús, cuéntenme. Talón es como... Es como ankle. Y talón sería como ojo. Ya. Gabriel, usted dijo algo al principio. No lo alcancé a escuchar. Uno es más como una A y otro es más como una E, ¿no? Ya. Ok. Como la parte del cuervo es ankle. Perfecto. Y otro es como ankle. Ya. Ya. Se acerca. Catalina. Ay, lo siento. Es que fue cargador. No importa. Aquí en el chat aparecen dos palabritas. Uno dice uncle y el otro dice ankle. ¿Cómo las pronuncio en inglés? Uno es tío, que es la primera, y la segunda es talón. Hola, persona que está con María Jesús. Un gusto. Y él también quiere decir cómo se dice talón. Ya, que lo diga, que lo diga. Sí, adelante, adelante. Anku. Eso es tío. Puede ser. ¿Pero estaban con eso o no? No sé. Eso escuché, por eso me perdí. Disculpe. Anku, ya. Anku, eso es una cosa, bien. ¿Y la otra? ¿Y el otro cuál era? Alon. No. Ah. De acá. Ok. No. No importa. No hay problema. No hay problema. Es completamente bienvenida y para que se pueda integrar. Todas las personas acá se pueden integrar a la clase. Valesca, Valesca, cuéntenos. ¿Cómo lo pronunciaría usted? Tío y talón. ¿No? Está por ahí Valesca, ¿no? Corporación. ¿Puede ser? Corporación Educacional. ¿Cómo pronunciaría usted? Yo soy yo, soy la profesora Carla Larenas. Carla. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Bienvenida. Soy profesora de Ciencias Naturales, no de Inglés. Ah, ya. Oye, colega, colega, dele nomás si no hay problema. Carla. Es que estoy en la colega. Era talón y tío, ¿cierto? ¿Cómo se escribe? Están en el chat, Carla. Ay, amable. ¿Pero, profe? ¿Perdón? Talón no será más como uncle, así como más pronunciable acá. Ya, puede ser. All right, ahí en la hipótesis, ya. Tan buena la hipótesis, me gustan. Ya, la primera es tío, ¿cierto? Sí. ¿Sí, sí? No, no sería uncle, ¿no? Ya. ¿Y talón? ¿Y talón? No sé, talón a ver. Ok. Y después nos vamos, después, profe Cristian, esto lo quiero conectar para decir lo siguiente, lo voy a escribir ahora en el chat, para decir el talón del tío, y ahí explota, explota el universo. El talón del tío. ¿Cómo dijo profesora Carla? Ah, bien, ah, me concentraron. Lo siento, lo siento, profe. And con, en con. ¿Tiene que ver con, podría ser con las vocales, así como la diferencia? Sí, efectivamente, las vocales fonéticas. Gabriel lo dijo también, Gabriel lo dijo también. Los fonemas. Sí, como que fonética no cacho mucho. No importa, pero se acercaron harto, se acercaron harto, harto, harto. Gabriel se acercó harto. Es como un tú, algo por ahí. Sí, sí. Es como la pronunciación de la vocal, pero no. Correcto. De hecho, es así, es efectivamente así, Carla. Sí. Tenemos a tío y tenemos al talón, ¿no? ¿Cierto? Y ahí Gabriel tuvo una muy buena pronunciación. La María Jesús, lo mismo, la Catalina no la pudimos ahí pillar y Valesca nunca nos dijo nada, pero no importa, en algún momento la Valesca nos puede ayudar. Vamos a hablar con tío, diríamos Anko, una A chiquitita. Anko, Anko, ¿de acuerdo? Hablamos de talón cuando deformamos esta. Deformamos esta y empezamos a pronunciarla así, así. Anko. Anko. Y eso es lo que dice Gabriel, donde mezclo una E con una A. Anko. Anko. ¿De acuerdo? Anko. Anko. Tío. Anko. Talón. El talón del tío. Exacto. El talón del tío. Anko's ankle. Anko's ankle. Uno es más nasal que la otra, ¿no? Sí. La última probablemente. Claro. Entonces necesito que lo repitamos. Entonces, tío es Anko. Anko. Perfecto. Y talón, Anko. 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 Por ahí puede ser. Y el talón del tío, no exploten. Yo sé que lo pueden lograr. Anko's ankle. Anko's ankle. Anko's ankle. Ya se parece. Anko's ankle. Anko's ankle. Mnemotecnia. Cuando lleguemos al talón, imagínense cómo estas personas al interior de Estados Unidos, estos que están con el baño, ¿no es cierto? Están ahí, que son del interior, ¿no es cierto? Del sur. Y están ahí en el campo. Y hablan así, ¿no es cierto? Con la boca un poco hacia el lado. Imagínense así, ¿no es cierto? Digan Anko's ankle. Anko's ankle. Y eso sería más bueno. Anko's ankle. Anko's ankle. Ah, está complicada. Anko's ankle. Anko's ankle. Anko's ankle. Anko's ankle. Anko's ankle. Lo vamos a decir mucho más lentito. Anko's ankle. Anko's ankle. Y aquí estamos juntando las palabras, ¿no es cierto? El apóstrofe es, lo junto con la A. Anko's ankle. Anko's ankle. Anko's ankle. Anko's ankle. Anko's ankle. eso ahí salió thank you profe cristian lo siento en el alma no porque no lo sienta por favor esto es trabajo en equipo co-teaching thank you lo siento ahí estamos sigamos entonces le doy el pase shall we continue very good pero fue muy interesante la discusión sobre la pronunciación por eso estamos aprendiendo proceso de aprendizaje entonces teníamos a michael con oliver y si aquí volvemos al family tree donde está michael donde está oliver aquí está michael y aquí está oliver ¿qué son? ¿cuál es la relación entre ellos? ¿qué relación tienen michael y oliver? esto es michael primos primos cosi correcto por lo tanto michael is oliver's michael is oliver's cosi 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 ahí está cosi 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 very good excellent cosi ¿cómo es? michael is oliver's cosi 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 very good cosi right es como de cocinar cosi por ahí va exactamente cosi ¿cierto? entonces nunca nunca más en la vida van a decir cosi nunca más never more please cosi 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 la u no suena la u no suena cosi alright cosi 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 la u por ningún lado por favor la u jamás la u no la pronuncia no la u cosi la u no la pronuncia cosi cosi muy bien entonces very good good job tenemos number nine ¿cierto? number nine susan susan is michael's ¿y dónde está susan aquí? aquí está susan susan y aquí está michael ¿cierto? michael aunt aunt la tía ¿cierto? the auntie auntie puede ser también aquí está auntie very good susan is michael's aunt alright pueden decir aunt 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 las dos son correctas yes exactamente yes ¿también dijo que se podía aunt aunt very good susan is michael's aunt alright but american english british english so if you go to if you go to america or to the united states someday se dice aunt alright aunt very good number ten tenemos a susan y tenemos a andrew ¿dónde está susan aquí? aquí está susan y aquí está andrew ¿qué son ellos? hermanos hermanos excellent very good so susan is andrews ¿qué dice el público? sister 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 un hermano pero ¿cómo se dice en inglés? buen tema susan is andrews brothers no sé ¿cuál es el sujeto? ¿cuál es el sustantivo propio que manda? susan o andrew ¿cierto? ¿en qué nos basamos para decir brother or sister? andrew ok ¿cierto? pero decimos entonces susan is andrews brother sister sister susan is andrews sister entonces ¿cuál es cuál es aquí el nombre propio que manda es susan en este caso ¿cierto? porque estamos diciendo que susana susan es la hermana de andrew y no al revés si dijera andrew is susan ahí diría brother pero tenemos tenemos que considerar chicos chicas tenemos que considerar el primer nombre que aparece aquí en este caso ¿ya? sí están dejando están dejando los micrófonos abiertos chiquillos si es que no se han dado cuenta susan is andrews sister así que no hay problema sí hay un micrófono abierto por ahí que se escuchan una conversación por cualquier cosa avisamos sorry 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 it's okay it's okay thank you thank you profesora alright entonces le hacemos el check si me equivoco es culpa mía oh good job yeah good job tendrían un 7 en esta prueba chicos chicas very good good job excellent no sé no sé si hay dudas consultas preguntas comentarios comments questions about this sobre el ejercicio sobre los members of the family sobre el possessive case en este caso no si alguien si alguien quiere digamos ver más sobre el possessive case y sobre members of the family tenemos los videos anteriores que están subidos a redes sociales be lessons en english en youtube cierto tenemos también en el chat la página web que pueden tener acceso www.be guion cierto lessons punto org ya ahí también están todos los links para las redes sociales cierto los videos los estamos subiendo al blog de la página web los estamos subiendo cierto a google classroom cierto que compartimos el código de google classroom también en el chat room y los en la página están todos los links a youtube está linkedin está twitter está todo eso ya estamos subiendo todos los videos ya sigamos entonces yo me tengo que despedir porque tengo un compromiso pero nos vemos no problem Gabriel thank you very much for being here see you later alligator muchas gracias thank you bye bye see you see you good alright estamos entonces volvamos a el PPT cierto estamos viendo family tree ok si no hay más dudas ya estábamos viendo también possessive case para los que no han estado en clases anteriores cierto esto lo habíamos visto pero rápidamente vamos a pasar possessive case cómo funciona este tema del caso posesivo el caso con la S cierto tenemos que en inglés podríamos decir the car of Christian en este caso el auto de Christian eso es como se usa mucho en este caso la lógica del español cierto de izquierda a derecha cierto de car of Christian todos entienden eso pero tenemos la particularidad del inglés en este caso que se utiliza este apóstrofe S ya que se le llama el possessive case también se le conoce como genitive me imagino que alguno lo había conocido como con un nombre o con otro cierto genitive cierto ups genitive case también se le conoce ya entonces ¿qué pasa acá? cambiamos el orden invertimos el orden por lo tanto pongo primero el dueño en este caso del objeto o el referente y después ponemos a la derecha del apóstrofe S o simplemente del apóstrofe ponemos lo que pertenece a este este referente o a esta persona o en el con el caso de los familiares cierto el referente se pone primero y después ponemos el familiar que está asociado o relacionado a este referente inicial ¿ok? ¿se entiende esta parte de esta parte teórica de lo que es possessive case? sí aunque ahí sería como el verbo to be sería un is muy buena hipótesis ¿ya? en este caso sí se parece qué bueno que lo mencione Catalina ¿cierto? sí sí qué bueno que lo mencione ya voy a anotar acá abajo otro ejemplo y podríamos decir no sé a ver déjame pensar en Lisa es George girlfriend lo vamos a ver vamos a ver lo mismo que estamos viendo pero desde otro punto de vista exacto tenemos aquí cierto Lisa's George's George's o George's sí girlfriend Lisa's George's girlfriend ¿ya? entonces tenemos aquí dos apóstrofes eses mi pregunta es ups me equivoqué ¿cuál es la diferencia en este caso? ¿cuál es la diferencia en este caso? entre este de acá ¿cierto? este de acá y este de acá el primer apóstrofes y el segundo apóstrofes ¿cuál es la gran diferencia? la primera es Lisa's y la segunda es un D muy bien excelente esa es la gran diferencia ¿ok? ¿se entendió? el primero ¿cierto? pero acá es Lisa is Lisa is ¿cierto? del verbo ser o estar y el segundo en este caso apóstrofe S tiene que ver justamente con el caso posesivo o la S posesiva no no es una abreviación de nada no es una contracción de nada significa como decía la compañera de que pertenece a o que está relacionado con ¿cierto? entonces sería Lisa's George's girlfriend Lisa es la novia la polola como decimos ¿cierto? de George ¿se fijan? entonces claro obviamente cuando uno uno lo abrevia ¿cierto? lo pone así y no entiende cómo funciona el genitive case uno se puede confrontar por supuesto que sí ¿cierto? porque uno dice bueno pero son lo mismo ¿no? no son lo mismo ¿por qué? porque en la oración la posición digamos el rol que están cumpliendo en esta oración es diferente entonces uno dice ah pero ¿cómo diablo? entonces reconozco que esto es y esto no ¿cómo? ¿cómo lo hago? ¿alguna idea de cómo puedo diferenciar o reconocer? si yo saco esto de aquí ¿cierto? ¿cómo será que aquí no dice George es polola está bien estaría bien eso ¿no? ¿tendría sentido? George es polola no tiene sentido no ¿se fijan? entonces ahí donde uno tiene que en este sentido usar la lógica y decir bueno dice Lisa es ya puede ser ¿cierto? porque tampoco si yo si yo dijera aquí a ver George es de Lisa tampoco me lo pega ni junta Lisa es George ya Lisa es ¿qué cosa? la polola de George ahí sí tiene más sentido entonces tengo que ir haciendo hipótesis en mi mente para entender esto ¿cierto? si lo traduzco así si lo interpreto así no tiene mucho sentido entonces ahí hay que echar a trabajar el cerebro y decir bueno seguramente esto el primer apóstrofe es la is es is y el segundo es posesivo ¿ya? no sé si ahí usted me puede ayudar un poquito más profe Rene otras formas de poder hacer la diferencia digamos porque al principio también uno cuando aprende este tema difícil diferenciar qué significa o cómo interpreta los apóstrofes cuando están en este contexto así medio ambiguo de hecho se puede prestar para ambigüedad contextual correcto es muy cierto ¿cómo lo enseña usted esto? yo diría que tiene que ver un poco yo ocupo más las categorías gramaticales o sintácticas en este caso más que gramaticales sintácticas hablamos de orden oracional por ejemplo tenemos una oración acá con el sujeto que es lisa ¿no es cierto? lisa es la polola de George en este caso ¿no es cierto? lo interesante de esto es que por posición en la oración ese es el criterio que tenemos que tener por posición en la oración después de lisa siempre viene un verbo después del sujeto siempre viene un predicado o viene un verbo en este caso por lo tanto si sabemos que el sujeto es lisa por lo general lo que viene después de lisa va a ser un verbo por lo tanto el apóstrofe s que viene después de lisa será un verbo y en este caso sería lisa is por lo tanto no quedaría discusión para eso George apóstrofe s obviamente no podría ser porque no podrían haber dos verbos principales en una sola oración por lo tanto esa sería como mi lógica que es un poquito formal pero podría ayudar un poquito ahí creo profe Cristian gracias gracias profe René ya muy amable sigamos entonces vamos a mover esto para allá hay preguntas chicos preguntas chicas solamente quedan Catalina y Valesca ¿cierto? sobre esto ¿no hay más dudas? no okie dokie ¿cierto? avancemos entonces aquí me quedé pegado con ahí está y aquí había más ejemplos del Possessive Case en todo caso aquí nosotros habíamos si lo vimos lo vimos en la clase pasada correctamente ya así que si necesitan digamos ver más en detalle sobre este digamos el desarrollo del Possessive Case y toda la explicación pueden ir al video de la clase 3 ya entonces ahí al final antes de que nos vayamos les vamos a dar todas las coordenadas para que lo puedan encontrar así es good entonces vamos a finalizar vamos a estar cerrando la clase con este tema nuevo que es feelings feelings ok en este caso feelings and emotions podríamos decir ¿cierto? we got three different pictures here for example we got this person this man here so what is he feeling? ¿qué está sintiendo? ¿alguno o alguna sabe qué está sintiendo este hombre en este momento en esta imagen? cold frío ¿cierto? eso se dice cold very good he is cold cold very good he is cold él tiene frío y ojo que en inglés no se dice he has cold ya no se dice con el verbo tener no es he has sino que es he is ok esa es una diferencia con el español he is cold él tiene frío se dice he is cold es como él está helado así se dice en inglés él está él está helado está congelado he is cold he is very cold le damos el very para darle más más espacio profe Cristiano cuando dígame Catalina tengo una pregunta cuando uno tiene frío y yo tengo frío sería I am cold o I have cold good question justamente lo que estábamos diciendo ahora ¿cierto? ¿qué es lo que pasa que en inglés existe la palabra cold para referirse al frío y al resfrío ¿cierto? son dos cosas se parecen pero no son lo mismo entonces cuando yo tengo un resfrío en inglés se dice I have a cold yo estoy resfriado yo tengo un resfrío exactamente así se dice en inglés I have a cold eso entonces es al revés del español es al revés yo digo en español digo yo estoy resfriado estoy resfriado es súper resfriado pero en inglés se dice I have a cold se fijan es lo contrario I have a bad cold tengo un resfrío de los mil demonios ¿cierto? I have a bad cold ¿se fijan? ¿se pronuncia cold en resfrío? sí, igual cold frío y resfriado correcto cold cold lo mismo con la D es igual cold y la D la lengüita se pone en el paladar ahí exacto en el paladar en la arriba exacto y el cold de frío ¿cómo se pronuncia? igual I am cold ¿y cómo lo diferencio? por el contexto es una forma ¿cierto? I am cold yo tengo frío normalmente porque se usa el am con el frío se usa am I am cold y cuando cuando la enfermedad es I have a cold entonces los verbos te ayudan a diferenciar una cosa de la otra o sea el contexto digamos el lingüístico que hay digamos I catch a cold muy bien ahí ¿cierto? el profe René dio otro ejemplo I catch a cold me agarro me agarro un resfrío I catch a cold ¿cierto? ¿se fijan? pero la pronunciación es la misma el significado diferente de cold pero la pronunciación es la misma dependiendo del contexto exacto el contexto definitivo para diferenciarlos y también podríamos diferenciarlos sin contexto tomando en cuenta de que el frío va sin el a al principio es cold solito solito correcto y perdón el frío y el resfrío va con el a a cold eso es siempre siempre así ¿de acuerdo? eso es importante el problema es que se pronuncian igual cold tanto para resfrío como para el profe Cristian lo está diciendo tanto para resfrío como para frío la otra cosa importante profe Cristian es que la valesca por acá dijeron que sonaba como la t la vez final como que pronunciara una t cold ¿por qué suena como t profe Cristian? sí es una buena buena pregunta ¿cierto? en este caso digamos la d y la t inglesa se parecen bastante no son exactamente iguales pero son muy distintas a las del español si ustedes se han fijado ¿cierto? cuando uno quiere pronunciar está aprendiendo a pronunciar bien en inglés uno tiene que hablar así como gringo se fijan entonces pone la lengua oh yeah baby entonces se pone la lengua ¿cierto? para pronunciar en el paladar en cambio ¿cierto? por ejemplo cuando yo digo la palabra día día en español y pongo la lengua en los dientes día día eso es español día pero cuando yo quiero hablar inglés la lengua se va más atrás en el paladar y uno dice día 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 qué día más lindo ¿cierto? qué día más lindo entonces es la D y lo mismo pasa con la T que es más fuerte es la diferencia con la D la T es más fuerte T T T quiero tomar T I have T ¿cierto? yo me acuerdo por ejemplo yo me acuerdo de Ricky Martin con la T gringa ¿se acuerdan cuando Ricky Martin canta T extraño te olvido y te amo de nuevo esa es la T gringa la T que pronuncia Ricky Martin correcto ese es el sonido T ese es el sonido D es más suave tiene menos aire menos explosiva digamos y la T es más fuerte vamos claro se puede diferenciar el sonido de la T gringa con la B gringa en que una es sonora y la otra es áfona esa es la se pronuncia en el mismo lugar pero en uno hago el sonido y el otro no hago el sonido por ejemplo en la T sí no lo hago y en la B sí lo hago esa es la gran hay movimiento en las cuerdas vocales exacto la lengua está igual donde mismo así es el profe ahí lo está diciendo correcto es puro aire exacto solo aire hay movimiento en las cuerdas vocales ¿se fijan? esa es la diferencia también buen punto pero buena muy observadores aquí las estudiantes muy observadores me gusta excelente tenemos excelentes estudiantes muy bien en el caso de sigamos tenemos aquí otro sentimiento de emoción físico ¿cómo se puede decir esto? on fire this girl is on fire como canta ahí una persona ¿cómo se dice esto? oye tengo calor en inglés tengo mucha calor mucho calor no mucha calor la calore la calore el calor la calore tengo mucho calor ¿cómo se dice? la calore la calore la calore da el bochorno claro estoy abochornado ¿alguna idea por ahí por allá? ¿cómo digo tengo calor? ¿parming? no sé hot 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 yeah hot hot y si se fijan la pronunciación también claro no es hot claro no es hot ¿cierto? es hot ¿cierto? con esta h aspirada ¿cierto? hot y uno abre más la boca y esa o es una mezcla entre o y a hot 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 y con la t inglesa o también se puede se puede hacer digamos en la garganta hot 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 I'm hot I'm hot I'm hot también se puede decir así hot I'm hot o I'm hot las dos son correctas las dos exacto I'm hot una persona que se tiene en alta estima profe uno puede decir soy atractivo soy atractiva I'm hot se dice igual sí también también significa así como si uno se cree guapo o guapa ¿cierto? que está bien para que tenga autoestima alta I'm hot I'm really hot ¿cierto? I'm really hot I'm really hot pero eso es guapo guapa ¿se fijan? sí guapo guapa exactamente entonces aquí esta persona uno puede decir he is hot he is really hot en el contexto y en el sentido de que tiene calor está acalorado en este caso exacto ok entonces se fijan de que una palabra significa más de una cosa en inglés dependiendo del contexto y se pronuncia igual se pronuncia igual o sea guapo guapa y caluroso acalorada se dice igual pero cambia el sentido según el contexto ok así que cuidado 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 por ahí exacto good y por último en este caso aquí tenemos la última imagen ¿cierto? hay una persona esta mujer ¿cierto? está pensando se fijan esto es un bubble aquí está pensando en una hamburguesa está comprando la hamburguesa ¿está hungry? sí correct correct she is hungry hungry ahí está ¿cierto? en el chat hungry is hungry hungry profe ¿está con hambre o está enojada? correcto correcto ¿cuál es la diferencia entre puede escribir usted la palabra enojada por favor ella está enojada o ella tiene hambre ¿cuál es la diferencia en pronunciación? ¿se fijan? ¿cómo se dice enojada? hungry angry muy bien exactamente hungry angry exacto ¿cierto? ahí está she's angry she's angry she's very angry with you ¿se fijan? ella está enojada she's very angry with you ¿sí? correcto pero también si yo digo ella tiene hambre she's hungry she's very hungry she wants a hamburger por ejemplo también podemos decir también podemos decir profe she's angry because she's hungry exactly ¿cierto? eso existe hangry eso pasa claro sí ellos crearon la palabra chicos chicas existe hangry la palabra hangry existe es la fusión de las dos ya hay una explota ya se va al carajo ya porque pero escribe la profe escribe la con A si existe es un neologismo es un neologismo totalmente la combinación entre enojado y hambriento the hangry esto existe es real confirmo hangry hangry es la mezcla entre enojada y con hambre al mismo tiempo exacto a mí me pasa hangry 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 se dice hangry lo pueden corroborar digamos en los diccionarios online que existe la palabra hangry pero no en el google translator porque acaba que no le salga tiene que ir a un diccionario más más digamos científico en el texto rigor oxford o cambridge world reference existe ahí entonces voy a preguntar de nuevo es angry o hangry repasemos de nuevo repasemos dale nomás rane si tú quieres repasar dale ya repasemos hablamos de una persona cuando se enoja angry angry una persona que está hambrienta hangry hangry exactly ahí hay una h que se aspira se dice aspirada hangry por lo tanto vamos a repetir la oración que está en el chat dice he is angry because he is hangry hangry de acuerdo repítanla ustedes chicos a ver catalina como nos sale la oración la que está en el chat si la que está en el chat ¿cuál era? el he o he is angry because he is hangry ok eso ¿cierto? he is angry because he is hungry exactly por ahí va super bien super super bien y ahora la palabra fusión entre enojada enojado y hambrienta hambriento que sería hangry 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 suena muy bonito a los chiquillos no usted también pero más a los chiquillos sí thank you very much catalina valesca todas todas suenas bonitas exacto muy bien sigamos entonces bueno ya estamos llegando al cierre de la clase ya una más de una hora ya así que nos vamos acercando al final así que vamos a ir cerrando los temas esto ya lo estábamos viendo recién y aquí vamos a ver un poquito del vocabulario cierto tenemos ciertos feelings and emotions angry lo habíamos visto aquí happy happy because I'm happy dice la canción cierto exactly because I'm happy exactly clap along if you feel yes cierto después sad oh sad oh right sad 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 no es sad no es sad cierto eso es sad es una vocal inglesa que es una mezcla entre una e y una sad sad happy sad sad como sad pero con a sad correcto sad sad bueno en american english porque digamos el profe René se maneja más en inglés británico entonces ahí las a los sonidos van variando un poco ya hablan en american sad en britán es sad sad i'm so sad i'm so sad i'm so sad to die to die to die i'm so sad to die no podría hablar así compadre así es la vida sí está bien es más natural i'm sad i'm sad a mí me sale mal de otra forma está bien sad depressed oh depressed that's bad depressed está con depresión deprimido deprimido depressed depressed y ahí al final tiene que hacer sonar la d depressed depressed pero bueno la d depresión 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 Estoy tan motivada hoy Exactamente Moléstalo a la gente británica Está bien Profesor Carla, cuéntanos Sí, oye, lo que pasa es que yo pensaba que se habían ido Y recién me conecté ahora ¿Las clases son todos los días? ¿Va todos los sábados a las 7? Así es, todos los sábados a las 7 pm Ahí me manda el profe René Le mando el link, no hay problema Otra consulta que es como súper importante ¿Por qué, bueno, no sé, por nosotros que hablamos español Nos cuesta más pronunciar y hablar con una persona en inglés Que escuchar o entender un texto Es que aquí no, es otra hora más aquí hablando, profe, eso Pero cortito, cortito Pero sí como algo así, porque siempre pasa Como que de repente, no sé, a los que hemos tenido inglés Como que un texto lo puedo entender O se puede entender lo que están hablando Pero cuando yo me quiero expresar, ahí es como más complicado ¿Puedo tomar esta pregunta, René? Sí, profe Cristian, dele nomás Cortito, súper cortito Las cuatro habilidades del lenguaje ¿Cierto? Son distintas Y funcionan, están configuradas en el cerebro Digamos, hay distintas partes del cerebro Que procesan esa información ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, claro Yo estoy ocupando ciertas áreas, regiones del cerebro Cuando yo, digamos, quiero Usar la comprensión lectora Por ejemplo, la habilidad de comprensión lectora Y se prenden ciertas lucecitas Si uno pudiera ver un brain scan ¿Cierto? Un escáner cerebral Se prenden ciertas zonas del cerebro Pero cuando yo quiero hablar, expresarme ¿Cierto? La mecánica es diferente ¿Cierto? Yo tengo que utilizar mi cuerpo Mi fisiología Y se prenden otras áreas del cerebro Entonces, están separadas Que yo entienda todo en inglés En la lectura O incluso cuando yo escucho inglés No quiere decir No quiere decir para nada Que yo pueda expresarme en inglés Porque son otras áreas del cerebro Las que funcionan Para speaking ¿Se entiende, no? Por ejemplo, los niños chiquititos Niñas chiquititas Cuando aprenden a hablar No saben leer ni escribir Pero sí pueden hablar y expresarse ¿Se fijan? Entonces, el cerebro funciona así En todos, digamos, los países del mundo En todas las culturas Yo primero, normalmente, aprendo a hablar ¿Cierto? Pero no necesariamente sé leer Y entiendo la escritura, los códigos Entonces, cuando uno quiere Entonces, nosotros, ¿qué pasa? Aprendemos al revés Nos meten primero a la lectura Nos meten primero Sí, aquí está el inglés Los significados, los códigos Pero cuando yo quiero hablar No puedo Porque no tengo la mecánica No tengo la práctica ¿Cierto? Para poder, digamos Juntar las palabras Y sacarlas por la boca Básicamente es una aplicación Muy burda Porque si no, como dice el profesor René Estaríamos Tres horas hablando de eso Pero por ahí va el tema Muy buena explicación Sí, buena explicación Yo voy a dar una más burda Las habilidades receptoras Del lenguaje Son mucho más fáciles de desarrollar Que las habilidades productivas Las habilidades receptoras Son Escuchar y leer Y las habilidades productivas Y las habilidades productivas Efectivamente, como decía el profe Cristian Son Escribir y hablar Así que Es básicamente el proceso De la adquisición De una primera lengua Donde el niño o la niña Están por mucho tiempo silenciosos Silenciosas Quizá un año aproximadamente Un poquito menos Y después empiezan a balbucear Y ese es el proceso de aprendizaje Más o menos Y lo último que aprendemos nosotros En la educación formal Es a escribir Es a expresarnos un poco más Y a aprender estas reglas intrínsecas Que se llaman reglas pragmáticas Del lenguaje Donde después empezamos a decir Chuta, me meto en esta conversación No Efectivamente Entonces al final El aprendizaje es Desde el centro Hacia afuera En ese caso Se llaman círculos de influencia O círculos también semánticos Etcétera, etcétera, etcétera Hay hartas cosas ahí que Que aprender Pero por lo general Siempre, siempre Lo que más se demora uno en hacer Es producir lenguaje Muy, muy, muy Mucho, mucho, mucho Así que es lo que Habló el profe Cristian De la zona del cerebro Que es así Se comportan así Y usted profe Que es profe de De biología ¿Usted cae? De esencia Sí, sí Correcto Muy buenas preguntas Chicos, chicas Sí, están súper buenas Sí Súper buenas Entonces Esta Esta Sí, totalmente Eso daría como para Como digo Para otra reunión Sí, como para otra clase Exactamente Ya Entonces Vamos cerrando los temas ¿Cierto? Estamos con el vocabulario De emotions La próxima clase Vamos a seguir con este tema Y con otro nuevo Sí Entonces Scared Scared ¿Cierto? En este caso Scared Exacto Scared 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 ¿Cierto? Scared En británico Scared ¿No suena la R En este caso? No No suena Scared Correcto Bored En americano American English Bored Bored ¿Cierto? Bored Aburría ¿Cierto? Bored 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 ¿Cierto? En británico Bored ¿Cierto? Bored Bored Y la R No suena Normalmente La R Y la intermedia No suena Bored Anches Oh That's a Classic Anches Classic ¿Cierto? Anches 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 ¿Cierto? I feel anxious Today I feel anxious And Anches Today ¿Cierto? Ansiosa Anches Anches ¿Cierto? Anches 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 Anthony Traigo �� estoy choqueado este sonido exacto, el primer sonido es muy fuerte no tengan miedo de usar las correcto como shansho la huincha de la shala la huincha de la shala o para hacer para pedir silencio también ahí está lo que pasa es que por el tema tendemos en el español chilensis a evitar el sonido entonces decimos la chile, la universidad de chile voy a chiloé yo soy de chile hay un tema social ahí efectivamente, es cierto para conocer la sh no se me va a hacer la sh hay un castigo social ahí sí son castigos sociales sí pero en inglés se dice english no hay ningún problema english todo lo que quieran con la sh sí, porque la sh no es sinónimo de estatus hay una ideología lingüística que tiene que ver ahí con que ese sonido nadie con estatus no tiene estatus correcto estatus social sí shock shock si no hay problema si shock shock tired oh tired ¿qué es esto? I'm very tired Estoy muy cansado ¿Qué será cansado en este caso? Cansado Bien, cansado, cansado Tired ¿Qué es lo que es...? Surprised 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 La siguiente ¿Alguien quiere adivinar Cómo se dice esto en inglés? Esa estuvo buena Excited Excited ¿Qué le gustaría? Excited ¿Estamos jugando? Adivinanza, adivinanza Exactamente Oh Excited Bueno, en español es cierto Emocionado o emocionada, ¿cierto? Se dice Excited 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 ¿Quiere decir Excitado? Excited No Oh No, no, no No es excitado Se dice De otra forma Ah Ya Esto es más con la Con la emoción Digamos De la De la alegría Del entusiasmo ¿Cierto? Entusiasmado Excited 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 Muy bien, ¿cierto? Recuerde que la T La pueden pronunciar ¿Cierto? Con una T fuerte Como en el británico Excited O En el inglés americano Se tiende a suavizar Esta T ¿Cierto? Excited 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 ¿Verdad? ¿Verdad? Ustedes escogen Cómo lo pronuncian ¿Ya? Sí ¿Qué más? Worried ¿Qué es lo que era worried? That's very good Cansativo 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 ¿Cierto? Don't worry Be hesitant Don't worry Be hesitant Preocupado ¿Cierto? Worried Está bueno Está bueno El lema Eh Exacto Worried En este caso Worried 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 Con una D Yes Worried Hungry Hungry Ya lo habíamos visto ¿Cierto? Hungry 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 Frightened Oh Yes Very unpleasant feeling Frightened Asustado Frightened Exacto Asustado Asustado ¿Cierto? Frightened ¿Cierto? Frightened Asustado Frightened Upset 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 I wouldn't say I wouldn't say ¿Molesto? Upset Por ahí va Yes Upset Upset Sí Es como entre molesto Molesta Decepcionado Exacto Es una mezcla de De sentimientos ¿Cierto? En buen chileno En buen chileno Profe Cristian Yo diría que Upset Y con el riesgo Que el Profe Cristian Me saque de esta De esta clase Por 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 muy chileno Yo creo que eso significa Choreado Upset Correcto Chato Chato Choreado 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 Upset Upset Claro Exactamente Very good Distinto de No se preocupe Profe René Usted puede usar Lenguaje Chilenismo Coloquial Vulgar No se preocupe Claro Igual es bueno Es que igual es bueno Porque así a nosotros Nos lleva un contexto Porque así lo entendemos Nosotros Lo que pasa es que Correcto La diferencia entre Angry Que es la primera carita La primera carita De la izquierda De la primera fila Versus upset Los dos podríamos decir Que es enojado Enojada Y ahí la resolvemos Y no Tiene sus Tiene sus bemoles Tiene sus diferencias En ese caso Correcto En ese caso Es que Hay muchas palabras Que van como en niveles Exacto Y es lo mismo De hecho Ayer lo descubrí En una canción Y le dijo a una amiga ¿Por qué así? Si debería ser así Me dijo No, es que va por niveles Debería ir buscarlo Claro Correcto Entonces como para Redondear un poquito Angry Es enojada Enojado Sin razón aparente ¿De acuerdo? Puedo estar enojado Con la vida De alguna manera Pero Esta es mi interpretación Pero upset Es algo que me pasó Hace poquito Y fue una reacción A algo que me viene pasando Por ejemplo Me pasó algo mal Hoy día En el trabajo En la pega Pelé con una persona Y vengo súper Es más momentáneo ¿No? Puede ser Sí Claro, claro Es una reacción A distintos sucesos negativos Que a uno le pueden suceder Pueden ser Tensiones En el trabajo Pelea Toda esa acumulación De tensión Emocional Por ejemplo Por decirlo así A uno lo transforma En una persona Y te transformas En alguien que Es upset O por lo menos Que se siente De esa manera I feel upset Podríamos decirlo Versus angry Que una persona Angry Una persona que probablemente Sea más malas pulgas Que enojada Por algo específico Es como Es como su temperamento Angry Sí, es más temperamental Angry person Probablemente Porque es como Por parte personal De tu personalidad Exacto Es como el Tenojai por todo Tenojai por todo Es genético El temperamento Ahí la profe No está aportando algo Ah, biology Ah Biology 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 Sí, tiene razón la profesora Perdón Ahí, profe Cristian Ahí está Biology Sorry Sorry Tranquilo Tranquilo Very sorry Compañero Sí, gracias profe Profe Carla ¿Cierto? Profe Carla Eso Gracias Embarrassed El siguiente Que por supuesto Avergonzado Embarrassed No es embarazada Embarazoso Embarrassed Por ahí va ¿Cierto? Embarrassed 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 Avergonzado Avergonzada Exacto Avergonzado Avergonzada ¿Cierto? Una plancha Sí Me sentí La media Plancha Embarrassed I'm so embarrassed Se vira In love In love Se vira todavía Tener plancha Profe ¿O no? Porque ahora la gente Dice otra cosa Sí, cierto Y ahí se me cayó el carnet La lolería La lolería Yo ya no Ya no cacho mucho Yo llegué hasta el poncio Y ahí nunca más Nunca más supe Ahora ¿Qué significa Estar detonado? Esas cosas nunca he cachado Estás detonado El carrete detonado Tu crush Oye, tú tenés un crush ¿No? ¿Estás de pana? ¿Mista tu crush? Un crush De verdad Un crush ¿Cierto? Es como el amor platónico Claro El crushed El cring Oye, me dio cualquier Cring El cring El cring ¿Cierto? La vergüenza ajena Me dio como vergüenza ajena Exacto El cring ¿Cierto? El cring Correcto Nervous 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 Y el sonido final Es como Nervous Nervous ¿Cierto? Haciendo vibrar Las cuerdas vocales ¿Cierto? Como sonido de Z Nervous 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 Más que S No es una S Es una Z ¿Ya? Nervous Nervous Correcto En ese caso No es sick ¿Cierto? Ven la diferencia Entre decir sick Y decir sick 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 En este caso Lo correcto es decir Sick Más como es Es sick Porque sick Profe Puede ser una marca Correcto O si no es Buscar algo O también Perseguir Exacto Perseguir Sick Seek 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 and destroy Oh O chicken destroy Como diría una banda por ahí Sí Bueno Metallica Exacto Bueno Sigamos Tenemos hurt En este caso Oh That's very complex Hurt Yes ¿Qué es lo que es hurt? ¿Alguien sabe? Hurt ¿Cómo le? Por ahí va muy bien ¿Cierto? Love Hurt Love Hurt Oh ya se fueron en esa Love hurts Correcto Correcto Love hurts Se fueron en esa En mis pedazos Love hurts Love hurts Love hurts Sí En este caso El adjetivo hurt Es estar herido Herida ¿Cierto? Dolido Sí claro Dolido Físicamente O psicológicamente Exacto Para ambas situaciones To hurt ¿Cierto? You hurt me Tú me merites You hurt me A lot ¿Se fijan? Entonces Se puede usar Para varios contextos ¿Ya? Físico y psicológico O emocional Hurt Frustrated Oh Frustrated Oh Frustrated 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 ¿Cierto? Frustrated Good ¿Se parece cierto? ¿Se parece mucho? ¿De todas? país latina es confundido, 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 y finalmente shy, 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 tímido, tímida, y avergonzado, ¿cómo se diría? Buena pregunta, ¿cierto? Claro, por ahí va, ¿cierto? Una de las que habíamos mostrado recién, ¿cierto? Embarrassed, ¿cierto? Esa es la de avergonzado, avergonzado, muy bien, excelente. Chicos, chicas, estamos cerrando la clase del día de hoy, congratulations, muy buena pronunciación, ¿cierto? Muy buena la participación de todos ustedes, les agradecemos con el profesor René que hayan podido asistir a la clase de hoy, ya, sin ustedes como estudiantes nosotros no existimos básicamente, así que inviten a todas las personas, ¿cierto? Conocidas, conocidas que ustedes quieran, ya, esto lo hacemos netamente por amor al arte, por, ¿cierto? Como un ayuda, un servicio a la comunidad, ¿cierto? Especialmente en esta pandemia que nos tiene tan rejodidos, ¿cierto? Sí. Así que es bueno que podamos, digamos, compartir nuestras, nuestras habilidades, nuestro tiempo, conocimiento, ¿cierto? Y salir un poco de la, de la situación, digamos, eh, escaparse un poco de, 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 de la realidad, eh, y qué mejor que con una clase que es relajada, entretenida, nosotros ustedes, somos así con el profesor René como, como nos ven, ¿cierto? Eh, no escondemos nada, es simplemente, digamos, eh, lo hacemos porque nos gusta hacerlo, así decirlo, ¿ok? Así que, thank you very much. Muy buenas noches. Qué bueno. Gracias, Catalina. Lo más importante es que a ustedes les haya, eso, que les haya gustado, eso es lo más importante. Very good. Next class. Thanks. ¿Cierto? Next class, vamos a, a seguir con, eh, vamos a retomar desde Emotions, y después vamos a hacer, eh, vamos a agregar temas nuevos, ¿ya? Sí. Así que, en el chat, que no se nos olvide poner las coordenadas, lo más importante, métanse a la página, ¿cierto? Que es simple doble, y ahí van a estar todos los, están los links, para las redes sociales, y ahí van a estar subidos los videos, el de hoy y las anteriores, belessons.org, ¿cierto? Eh, y ahí ustedes van a ver, digamos, que están los links a YouTube, a LinkedIn, ¿cierto? A Twitter, y nosotros entre hoy y día, mañana vamos a estar subiendo el video de hoy día, y pueden ver los anteriores, ¿ok? Ok. 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 Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Thank you for coming. Bye. Very good students. Goodbye, Valesca, Carla. Bye. 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 Cuídense mucho ya. Bye. Bye. See you later. See you later, alligator. Alligator. Thank you very much, Valesca, for coming. Gracias por venir. Saludos. Gracias.